En octubre estamos trabajando en los semáforos, en los 20, el escudo que nos va a instalar un gran funcionamiento de la cabeza de la madrugada, que se le produce el ritmo de fondo, una vez que se retire el teléfono, ya una vez colocado el semáforo, tendrá la restricción presente a este ser, será el propio semáforo. Y vamos a trabajar fuerte para que el alejón quede mejor viajado, mejor curado de la semáforización y seguir trabajando para que la madrugada pueda ser una cadena. Lo más importante en esta materia es lo que hagamos con la sociedad. La mayoría de los accidentes son provocados por exceso de velocidad, son provocados por no respetar las dientes de tránsito y por el consumo de alcohol. Entonces esto, por más esfuerzo que haga un gobierno, si la sociedad no es un conjunto, no nos ponemos las pilas, si no asumimos nuestra responsabilidad, si no identificamos, si nos damos cuenta que nosotros somos parte de la solución, pues no vamos a tener algo. Hablaba de si va de pena, si hay algún curso de identificación de que no tenemos el impacto, pero si vamos a generar alguna elevación en las penas. Además, vamos a establecer métodos de compra más suficientes para que la gente entienda que el pago de la multa será para incentivar la imparcialización. Con este nuevo reglamento de convenio que estamos firmando en el gobierno del Estado, las multas se irán a una cuenta concentradora, que nos preparará el ayuntamiento con el gobierno estatal, y que serán destinadas específicamente a mejorar la infraestructura vial. Hoy las multas se cobran por parte de Hacienda del Estado, y van a una bolsa global de generación de ingresos, que se va a la bolsa global, al gran conmemorado de recursos estatales. Ahora las multas se cobran a través directamente del municipio, y se irán a una cuenta concentradora, que nos sirva precisamente para mejorar la infraestructura vial de nuestra ciudad. Hay que reconocer lo que tenemos que mejorar en gran medida, aunque lo estamos haciendo todavía, seguimos ayudándolo para mejorar la parte de Hacienda del Estado. ¿Los sentimientos se refieren en el centro? ¿Más palabras en los intereses? Eso nos lo va a dar nuestro orgullo, un gran día que haremos el próximo año, los recursos municipales, esto para definir exactamente dónde y cómo podemos reestructurar nuestro sistema de rutas urbanas, que hoy están concentrados en algunos lugares, pero en otros, al revés, no hay ruta urbana, y dentro de algunas colonias que son necesarias a la ruta urbana, no entran los cabellos. Entonces vamos a trabajar fuerte en este sentido, pero lo primero es también tener nuestro sistema vial, nuestra civilización, nuestras automáticas de buena forma. ¿Por la hora de la reconstrucción vial de Maricón también? En este año vamos a trabajar fuerte, el Maricón es una ruta que se ha convertido en una arteria principal de la ciudad, pero también hemos observado y hemos visto que se ha convertido en una ruta que pensamos todos que es de alta velocidad, cuando no lo es, es una ruta urbana que debe de ser tomada con toda la precaución que debe de tomarse toda la ruta de Garzacuacos, y yo invito nuevamente a la ciudadanía que nos estamos todos para mejorar la viabilidad de Garzacuacos. ¿Cuál es el tipo de actividades que tienen en el galetón aquí? No tengo el dato del número de vehículos, pero vamos a echarle una, tan solo en la carretera de Ríos, que hoy ya es una realidad en su ampliación, que va a tener ya seis carriles muy pronto, que obviamente habrá que semaforizar el crucero ahí en Santa Comunidad, y cuidar muy bien el entronque con la avenida universitaria, pero tan solo en esta dovedad había doce mil vehículos al día, así que, imagínense ustedes, el Maricón, sin duda, es una ruta que tiene una circulación importante. Gracias. Gracias. Gracias.